Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el sector de San Antonio, del centro poblado de Palma Real, acompañados del señor Luciano Flores, uno de los productores más exitosos de cafés especiales del Distrito de Echarati. Y desde aquí, con esta bonita producción de cafés, presentamos a continuación el resumen semanal. El pasado 18 de marzo, el alcalde de Echarati, Boris Chávez Ceballos, visitó a los alumnos y docentes de la Institución Educativa 501138, de nivel primario, e Institución Educativa del nivel secundario, Javier Pérez de Cuellar, del centro poblado de Quepaciato. Esto con la finalidad de exigir a la empresa adjudicado BCP y empresas ejecutoras de una vez entreguen la infraestructura educativa, puesto que la empresa encargada de la construcción tiene un retraso de cuatro meses. Mientras tanto, los alumnos vienen estudiando en condiciones nada adecuadas para su aprendizaje y desarrollo. Boris Chávez, alcalde de Echarati, viene visitando frecuentemente las comunidades y centros poblados, imbuyéndose de esta manera, directamente en la realidad de cada una de ellas. Este último jueves 21 de marzo, se hizo presente en Quepaciato, lugar en donde sostuvo una reunión de coordinación con funcionarios de la Unidad Operativa Zonal y Población. Esto con la finalidad de verificar el avance de las obras y proyectos. Con la finalidad de impulsar el cultivo de bambú y ahondar conocimientos para las certificaciones forestales, el que permitirá obtener fondos para proyectos como en el caso de la producción de hongos comestibles, el sábado 23 de marzo, la Municipalidad de Echarati, en coordinación con Cerfor y Minagri, organizaron con éxito el primer encuentro forestal Echarati 2019, en el centro poblado de Quitene, actividad en la que ahondaron en temas de gestión sostenible de los bosques y otros. Con la participación de acuicultores de los diferentes centros poblados de Echarati y ponentes de renombre de la Direpro y especialistas del PNIPA, se desarrolló la capacitación en lineamientos para la participación en el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura y el Programa A Comer Pescado, actividad que se llevó a cabo de forma descentralizada en el Auditorio del Palacio Municipal, con la participación de acuicultores de los cinco zonales de Echarati. El alcalde de Echarati, Magíster Boris Chávez Ceballos, se hizo presente el pasado 25 de marzo en el centro poblado de Quepaciato, en donde fue recibido por más de 150 personas de las comunidades circundantes al puente Palmeiras, sobre el río Cubiriari. La finalidad de esta visita fue la de verificar los trabajos de enrocado y encauzamiento del río Cubiriari, afluente que dañó severamente la estructura del puente carrozable Palmeiras, dejando incomunicado a varias comunidades. El alcalde aprovechó esta actividad para entregar víveres de primera necesidad a las familias damnificadas y anunciar la pronta construcción de un nuevo puente Palmeiras. En horas de la tarde, del 26 de marzo, en el Gobierno Regional del Cusco, la primera autoridad Edilde Echarati, Magíster Boris Chávez Ceballos y alcaldes de los centros poblados sostuvieron una fructífera reunión con la gerente general, ingeniero Nelly Castañeda Cayalli y el director de Transportes y Comunicaciones, ingeniero Jorge Antonio Muñiz Mendoza, con quienes se coordinó acciones concretas para atender inmediatamente la problemática vial en el distrito echaratino, por sobre todo carreteras departamentales que se encuentran abandonadas y sin ningún mantenimiento a la fecha. El pasado 26 de marzo, con la participación de los integrantes que conforman la instancia de articulación local, se desarrolló la segunda reunión de la instancia de articulación local de Echarati, en el Palacio Municipal, el que tuvo como propósito tratar temas relacionados al cumplimiento de la Meta 4, acciones del municipio para promover la adecuada alimentación en la prevención y reducción de la anemia, con el lema, Creciendo Sanitos, todos contra la anemia. En reunión multisectorial, convocada por el jefe nacional del Programa de Compensaciones para la Competitividad Agroideas, Jorge Amaya Castillo, realizada el 28 de marzo en la ciudad del Cusco, participó el alcalde de Echarati, Magíster Boris Chávez Ceballos, junto a otras autoridades y responsables de las Gerencias de Desarrollo Económico, espacio que permitió además invitar a las diferentes municipalidades para que conozcan las experiencias exitosas de las asociaciones que participaron en Procompite Echarati y coordinar la firma de un futuro convenio con el Ministerio de Agricultura. El alcalde de Echarati, Magíster Boris Chávez Ceballos, sostuvo una importante reunión con el Burgomaestre de San Jerónimo, Magíster Albert Arenas Llávar, en el Palacio Municipal, el pasado 28 de marzo, esto con la finalidad de estrechar lazos de apoyo para generar espacios comerciales que beneficien a productores echaratinos. El último fin de semana, se visitaron diferentes proyectos productivos que está desarrollando la Municipalidad de Echarati, en el centro poblado de Quepaciato. En el recorrido, se pudo observar un notable avance de la instalación de estanques productivos del Proyecto Peces, una infraestructura que se encuentra en un 85% de avance físico. Preocupado por verificar in situ, el avance del proyecto, mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de la Institución Educativa número 5756 de San Antonio, en la zonal de Palma Real. El alcalde, Boris Chávez Ceballos, junto al representante del BCP y equipo técnico de supervisión, realizaron una visita guiada al lugar antes de su correspondiente recepción. A la fecha, esta infraestructura cuenta con un 95% de avance, pero con un lamentable retraso de tres meses para su entrega. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el Resumen Semanal. Hasta la próxima.